Aquí estamos una vez más en El Espino Tomando ahí un video para nuestros amigos del canal Aquí andamos con nuestro amigo, colega El tío Paco, ahí está Hoy ha venido a votar acá Por nuevas ideas dice, o? Por nuevas ideas Por nuevas ideas, así es que así se vive el ambiente aquí en El Espino Estamos viendo acá, estamos visualizando Cómo la gente está viniendo a votar Según por nuestros alcaldes y diputados, verdad, de El Salvador Pero aquí estamos con el tío Paco, ha venido a votar también Aprovechó para venir a votar Si hoy viene a votar aquí por la población de nuestro querido país de El Salvador Pero como hoy solo son de elecciones, son de diputados, verdad Mañosos diputados Hoy se anula el voto Así es que En el año se anula el voto por nuevas ideas Eso correcto Así es Bueno y aquí así los despedimos con esas palabras De No sé los de 5, de 4 Ok Ok Vamos a dar un tiempito más Esperando que Niestela Salude a la cámara que ahí va a salir Comiéndose su helado, la niestelita Ahí la está entrevistando, le está preguntando que sí Sí, se oye Ahí como la gente viene desde los picas de otras instituciones A ejercer su voto Hola En lo que es el transcurso del día, de la mañana Cuando yo pude venir sí había bastante gente Y hoy en la tarde pues lo que estoy viendo es que hay también bastante gente Primo, salude a la cámara ahí primo No seas chique hombre Ay Dios, salude ahí la cámara Ganándose la ficha para Eso, así es Ahí estamos Ahí está este carro que anda jalando gente arenera Aquí están las banderas de arena, que no hay más arena nosotros Miren, miren quién viene ahí Ahí están los de arena, ¿quién es? El, mi viejito lindo No le pongas el soldado No Agárrenme Agárrenme a mi calle Cuando pase aquí Aquí estamos Eso Ahí estamos Así es que porque ahí está seguridad Ahí está Ahí